Si dentro del corazón Nunca hay que desesperar, no hay que dejarse vencer Hay que buscar con ardor, que ya te empiece a querer Anda y decile un piropo, decile mi amor Decile te quiero, te quiero mi amor Anda y decile te quiero, te quiero mi amor Eres tu la dueña de mi corazón Si dentro del corazón, tú tienes un gran amor Si quieres con gran pasión, y no te saben querer Nunca hay que desesperar, no hay que dejarse vencer Hay que buscar con ardor, que ya te empiece a querer Anda y decile un piropo, decile mi amor Decile te quiero, te quiero mi amor Anda y decile te quiero, te quiero mi amor Eres tu la dueña de mi corazón Anda y decile un piropo, decile mi amor Decile te quiero, te quiero mi amor Anda y decile te quiero, te quiero mi amor Eres tu la dueña de mi corazón Anda y decile un piropo, decile mi amor Decile te quiero, te quiero mi amor Anda y decile te quiero, te quiero mi amor Eres tu la dueña de mi corazón